Tarde, llego tarde, una semana de Halloween tarde a esta review que tenía muchas, muchas ganas de subir. Como habéis visto en el título, bienvenidos a mi crítica, mi review, mi opinión al fin y al cabo del gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro, de Netflix. Así que, dentro crítica. Bueno, 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 lo que vamos a comentar hoy, quedaros chicos, quedaros y dejaros un buen like porque yo creo que va a merecer la pena. No voy a destripar nada, 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 cero spoilers de los capítulos y vamos allá con esta review que tenía, repito, muchas ganas. Dice lo siguiente, el maestro del terror Guillermo del Toro presenta ocho cuentos de terror espeluznantes. Narran esta antología de historias macabras a algunos de los creadores de terror más prestigiosos del momento, como son los directores de Babadook, Splice y Mandy, entre muchas otras películas. Esta serie, como digo, viene de la mente creativa al fin y al cabo de su producción, llámalo Showrunner, su creador, Guillermo del Toro, uno de los directores más importantes, creo yo, del cine moderno y sobre todo también para el cine mexicano, me refiero, para el país de México, ¿no? Como cineasta de allí, ¿no? Siendo mexicano. Luego, a mí me encanta, tengo que decirlo, por películas como Laberinto del Fauno, La forma del agua me gustó mucho y de pequeño había mucho Hellboy, ¿no? Las dos de, estaba por ahí Romperman también, las de Hellboy, me gusta mucho, con lo cual me gusta Guillermo del Toro, aunque no sea de mis favoritos. Y en esta serie ha traído varios cineastas, muy amigos suyos, que vamos a mencionar todos, para trabajar uno en cada capítulo. Hay ocho, son los siguientes. Ana Lili Amirpour, que no la conozco. Panos Cosmatos, del cual quedé maravillado con Mandy, de Nicolas Cage, con Nicolas Cage, perdón, Mandy, tenéis que ver Mandy. Por eso he dicho antes la sinopsis, ¿no? De los directores de Mandy, no sé qué. Panos Cosmatos, sigue la tercera directora en este caso, Katherine Hardwick. Seguimos con Vincenzo Natali, un amigo de Guillermo del Toro, ganó el Oscar de fotografía, no sé si fue Laberinto del Fauno, Oscar de fotografía. Guillermo Navarro, un director muy curioso de terror, que ahora es, que está dando fuerza ahora, digo, David Pryor. Y las dos últimas, porque creo que son dos mujeres, Keith Thomas y Jennifer Kent. Estos son los directores, como digo, que trabajan los capítulos, sin spoiler comentaremos cada uno de ellos, os he comentado de qué va la serie. Y por destacar un poquito el cast, ¿vale? Que lo tengo aquí un segundo. El cast tenemos entre muchos actores famosos, ¿vale? Porque son varias historietas y no hay un cast como fijado, ¿no? Predeterminado. Tenemos a Kate Micucci, siendo de Stacy. Andrew Lincoln, que es el famoso Rick, protagonista de Walking Dead. Rupert Grint, Ron Weasley de Harry Potter, ¿no? ¿Quién no lo conoce? Rupert Grint, pues está aquí de vuelta. Ben Barnes, Ben Barnes, perdón. Crispin Glover y voy a destacar dos últimos. Eric André y Peter Weller, ¿vale? Un cast bastante variado, me he dejado actores bastante buenos que hay por ahí, pero es que 8 capítulos imaginar, 8 historias distintas, actores por todos lados, ¿no? Una vez contado todo este rollo, vamos a lo siguiente. Señores, me ha encantado, me ha encantado el gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro o Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities, ¿no? Que creo que se dice en versión original. Me parece, esto no significa lo que voy a decir ahora, que sea un 10, que sea una obra maestra, que no tenga fallos, perfecta, lo mejor de Netflix de este año, no. Pero sí me ha parecido el mejor producto de terror, el producto con el mejor terror del año. Por encima de Knob, Barbarian, Smile, X, La Abuela, no sé qué, cualquier película, de verdad, este de Guillermo del Toro, esta serie, para mí, es lo mejor de terror del año, y sin ningún tipo de duda, lo mejor para haber visto el lunes pasado en Halloween. Pero de cajón, de cajón. Para empezar, tenemos 8 historias distintas, que cada una tiene un estilo muy bien marcado, y que creo que puede ser muy, muy terrorífica para la mayoría de gente que puede ver Netflix o este público más general. En segundo lugar, consiguen contarte una historia interesante, atractiva y terrorífica en sólo un capítulo de duración. Es que hay algunos que son 50 minutos y te atrapan a tope, y algunos que duran 1 hora y 5, como máximo, 1 hora y 2, ¿vale? Y eso es dificilísimo para mí, y aparte es genial. Por otro lado, se nota mucho que estamos hablando de un producto de Guillermo del Toro, ¿vale? Vais a ver sus criaturas, vais a ver sus monstruos, vais a ver su visceralidad en la hora de representar los conflictos o los temas morales. Ya veréis por dónde voy, que no quiero hacer spoiler. Y eso me gusta que esté su sello, porque los directores que han trabajado en cada uno de los capítulos, ¿cómo decirlo? Han hecho un tándem maravilloso con el propio del Toro, que por eso el del Toro los ha llamado, no a ellos. Vamos allá con los capítulos, son brutales, son brutales la mayoría, de verdad. Es que me ha encantado esta puta serie, y yo no puedo hacer más que recomendarla. Ahora, si no queréis ver más hasta aquí, que de verdad que no voy a decir nada, voy a comentarlo cada uno como si fuera una sinopsis, ¿no? Pues tenéis que verlo, tenéis que verlo, aquí os lo digo. Ia corriendo a Netflix a verla. El trastero 36. Un hombre que en un trastero lleno de trastos misteriosos pondrá fin a sus problemas de deuda, pero pronto se ve envuelto en una situación mortal y desesperada. Es brutal, es brutal. Como en cada capítulo, repito, va de algo, ¿vale? Va de un objeto, sale Guillermo del Toro en cada principio del capítulo presentándote. Lo que vas a ver, como si fuera un cofre en su casa, un pasillo de los misterios, de las curiosidades, como se llama el título de la serie, y dice, coge un objeto, por ejemplo, coge este cortagüñas, aquí yo qué sé, o estos auriculares, estos cascos, y dice él, pues este capítulo se llama Los Auriculares, no los cascos, y su director es David Pryor, por ejemplo, para los cosmatos. Y empieza el capítulo, digo, buah, aquí que del todo no me lo presente, estoy dentro, ¿no ya? Pero es que cuando empieza el capítulo, por ejemplo, este del trastero 36, no que me volara la cabeza, pero dije, ojo, me quedé así, me acuerdo terminar, y dije, ojo este primero, ojo este primero, el concepto que trata, cómo está dirigido, señores, no, a nivel técnico, buenos directores, compañeros de Del Toro, más producción de Netflix, no tenéis problema, porque no vais a encontrar con una mala producción. Todo lo contrario, es brutal. Y el primero del trastero 36, creo que manda un buen mensaje, pero es un capítulo que yo le pondría en torno a un 7 máximo, no un 6 y medio, 7, le pondría al primero, digo, al primero, o un 6, vale, ponerle, no sé, por ahí, un 6-7. Luego el segundo, Ratas de Cementerio, seguro que habéis escuchado hablar de él, es un capítulo, es un capítulo con una ansiedad, una tensión y un manejo de la cámara sublimes, sublimes, es increíble lo que consiguen hacer con las ratas del cementerio. La avaricia, las ratas, al fin y al cabo, esa podredumbre, como habéis leído, Cementerio, brutal, brutal. Y si os da miedo a las ratas, chicos, alejaos de este capítulo, porque madre mía, madre mía, Rata de Cementerio. El tercero, mi favorito de toda la puta serie, lo digo ya, La Autopsia, no sé si está sacado, creo que no estaba sacado de esta novela de H.P. Lovecraft o algo así, pero era de las que más bebía de él. Tengo entendido, ¿eh? Corregidme en comentarios. La Autopsia dice, un seris veterano que investiga un cadáver aparecido en el bosque, recurre a un viejo amigo para que le ayude a encontrarle sentido a unos sucesos terroríficos. Este de la Autopsia, creo que es, para empezar, de los que más intriga tiene, sino de los que más intriga tiene, y en segundo lugar, de los que mejor para mí ejecutados están. El de la Autopsia tiene un final que ahí daba a una película, es que da una serie sola. Es que de verdad me pongo así porque lo estaba viendo y digo, ¿qué potencial? Y esto luego, como cuando salió Dahmer, ¿no? No hay promoción, no hay nada, pero qué, coño, recomendar a la gente Dahmer. Qué calidad de producto, por Dios, ¿no? Qué serie me refiero, mejor hecha, ¿no? Qué maravilla. Nos vamos al cuarto, otro capítulo titánico, llegamos al ecuador de la serie. La apariencia, la introvertida Stacy, ansiosa por caer bien en el trabajo, empieza a usar una loción que provoca una reacción alarmante y una transformación perturbadora. Este capítulo de la apariencia lo puedes intuir, nos va a hablar al fin y al cabo de cómo nos podemos aceptar físicamente a uno mismo, ¿no? Cómo tenemos que aprender a convivir con nuestros defectos físicos o los que consideramos nosotros que no es nuestra parte más agradable físicamente y cómo eso lo mezclamos también con nuestra personalidad. Ojo, cómo nuestro físico o nuestra apariencia nos afecta a nuestra personalidad, cómo somos y cómo nos comportamos con nuestros seres queridos. Parece una cursilada cuando veáis el capítulo. Maravilloso, maravilloso, para mí, ¿eh? Para mí. Me encantaba el final incluso. Es una serie, repito, muy importante esto, muy importante. Ocho minutos de vídeo seguro que ya muchos habrán ido y no lo han escuchado. No es una serie para niños, es decir, si alguno tiene hijo, que me vea, digo, tiene hijo, tiene un primo, tiene alguien pequeño, tiene tal, no ponerle esta serie. Primero porque es calificación R, es para mayores 18, y porque contiene mucha violencia, ¿vale? Gore, lenguaje soez, hay muchas cosas que no es para nada, drogas incluso, para los niños. Capítulo 5. Uno de los que menos me ha gustado, sinceramente. El modelo de Pigman, el aspirante a pintor Will, conoce al introvertido Richard, cuyas aterradoras obras de arte empiezan a afectar de forma inquietante su percepción de la realidad. Es un capítulo con este tema de este portal a otros sitios, ¿no? Como pueden ser las pinturas y tal. Es un capítulo que yo he visto, personalmente la historia la he visto en varias películas, ya la había visto en varias películas, pero es, repito, un capítulo con una interpretación y una ambientación fabulosa, fabulosa. Te llevan allí, el vestuario te transmite y parece que estás viendo algo de terror, ¿no? Digo, por ejemplo, me lo invento en un capítulo, algo de terror de brujas. En el siglo XVIII y de repente puede venirte a lo más moderno del mundo, al primero que he comentado del trastero, y sigue dándote esa sensación de terror. Es que está muy bien hecha esta serie, tío, es que no me la esperaba tan buena. Me esperaba cortos de terror, de esto de, pues, hechos por hacer, no sé si me entendéis, de que estén bien y ya, pero para nada. Señores, quedan tres. Seis sueños en la casa de la bruja. Años después de la muerte de su hermana gemela, un investigador intenta traerla de vuelta, sumergiéndose en un mundo siniestro y misterioso con la ayuda de una droga. Este es de los que más me han gustado, ¿vale? Este sueño es en la casa de una bruja. ¿Por qué? Obviamente, casa es embrujada, con una bruja, una de las mejores ambientaciones de toda la serie para mí, y tenemos aquí, ojo, a un Rupert Grint, Ron Weasley, de Harry Potter, o Ron Weasley, nunca me sale el apellido, creo que es así. Rupert Grint y Ismael Cruz Córdoba, que lo vimos como a rondir en los anillos de poder, ¿no? Y este de sueños en la casa de la bruja, como digo, trata el tema de familiar, de querer encontrar un ser querido, bebe un poco de poltergeist, pero, que lo he leído en la sinopsis, pero es muy buen episodio. Es muy buen episodio. Os va a molar mucho el final. Estos capítulos no se casan con nadie, no es que tengan esos finales felices más canónicos, que estamos acostumbrados, más convencionales. Y es que, repito, tiene una ambientación que os va a maravillar. Es que es una especie de Sherlock Holmes con expediente Warren. Este es seis, ¿vale? Pero bueno. El séptimo, posiblemente el más exótico y extraño, el de Panos Cosmatos, La Visita. Dice lo siguiente. Un hombre rico y solitario recibe a cuatro invitados en su lujosa mansión para vivir una experiencia única. Pero pronto su curiosidad se convierte en horror. Este de La Visita, si habéis visto Mandy, si os gusta Panos Cosmatos, os va a encantar. Os va a encantar. Aquí tenemos un reparto haciendo una sesión, llámalo charla, espiritismo o alucinógeno de probar droga. Es que es brutal. Es brutal tanto la dirección, los colores. Repito, si habéis visto Mandy, este capítulo es para vosotros. La visita, ¿vale? De Panos Cosmatos. El último, personalmente, el que menos conecté, el que menos me gustó su concepto y con el que menos, como digo, conecté emocionalmente, el murmullo. Después de una trágica pérdida, los ornitólogos Nancy y Edgar llegan a una casa aislada para estudiar pájaros. Pero la historia del lugar revela dolor y terror. Como digo, es el más, quizá introspectivo, este capítulo más reflexivo en el que te tomas una pausa para no ver tanto terror y horror fantástico o físico, ¿vale? Digo, de estos capítulos de... pues de... a los Guillermo del Toro para centrarte un poco más en la psicología del personaje, en un poco lo que ella puede intuir para lo que ella es su percepción de la realidad y cómo esto le va a afectar, ¿no? Por eso digo que es el más distinto y yo personalmente ya al final acabé como... no me pegaba hasta el final, no me gustó, ¿vale? No quiero contar que cómo termina, pero bueno, al fin y al cabo se me ha alargado mucho y he hablado todo de los capítulos. Claro, creo que hablando de todos los capítulos os ha quedado claro más o menos pues la fotografía que se suele utilizar, ¿no? En cada capítulo, que el tono es muy violento, es para adultos, haciendo así un... recapitulación, ¿no? Recapitulando las cosas, digo. La música funciona muy bien cuando la ponen, ¿no? Cuando la meten. Tampoco ser tan... en plan icónica, ¿no? Tiene su tema y ya está. Al principio la intro, pero... Este producto, repito, Guillermo del Toro presentándote la historia. Los directores están fantásticos. Os vais a enganchar a la historia. Y yo personalmente, viéndola de noche con estos cascos que tú te pones a ver solo como una película. Joder, yo me he pasado miedo, dejo de decirlo, yo me he cagado de miedo. Ya sea con las criaturas, con el conflicto del protagonista, con lo que se le viene encima la amenaza. Yo creo que es terror bien usado, muy bien usado. Y del que se hacía, pues, hace décadas pasadas, ¿no? Del mejor terror manejado desde la cinematografía. No simplemente cosas comerciales, cosas efectivas y ya. Al menos así lo veo yo, ¿vale? Como digo, algunos capítulos me gustan más que otros. No hubiera sacado menos. No sé cómo decirlo, ¿no? Hubiera quedado ahí la cosa más miniserie, por decirlo así. Pero chicos, un productazo. Un productazo, sin duda, esto no lo puede discutir nadie. Un acierto en blanco, blanco en la diana para Netflix, otro más este año. Y un producto al que yo le voy a poner un 8 sobre 10. Me parece notable, me parece, repito, en cuanto a terror, lo mejor del año. Mezclando cine y televisión, lo mejor de terror del año. O, si queréis, de lo mejor. Y esperando ya, pero ya de ya volumen 2. Como Love, Death and Robots. Os acordaréis de esos cortos, ¿no? En este caso son mediometrajes, pero allí eran cortos. Chicos, esperando ya de ya el volumen 2. Ojalá que sea para Halloween del año que viene. Porque 8 cortos, 8, perdón, 8 historias, 8 mediometrajes. Con Guillermo del Toro, tenemos detrás. ¿Dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que firmar? Por Dios, es que, ¿sabéis que soy un amante del terror? Y es que he disfrutado este producto. Lo he gozado como un cerdo, literalmente. Como un cochino en barro, como decimos, ¿no? Aquí nosotros. Pero bueno, no me enrollo más, chicos. A vosotros, espero que os haya encantado la serie. Decidme, me encantaría saberlo, de verdad. Os lo pido, por favor, os pago si hace falta. Decidme cuál ha sido vuestro capítulo. Favorito, o sea, el que más os ha flipado. Ponedme en los comentarios. Un like para posicionarme delante de cinéfilos. Si os ha gustado este pequeño vídeo, un like y un botón, un clic, que es gratis. Se agradece muchísimo. Y chicos, seguid viendo mucho, mucho cine. O en este caso, es un buen ejemplo, buenas series de televisión. Si os quiere, gracias por estar ahí. Y chao.